I guess you were right, I guess you were right, my straight track is past your name Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más por el canal de KPI Gaming, soy Suso Y vamos a continuar como defender la parte de Dues 2, esta vez toca la parte de B Si habéis visto la parte de medio, pues ya sabéis que B en un principio suele cubrir una persona Y a veces el compañero de medio puede venir hacia acción ADB y podéis hacer cosas juntas Pero en un principio pensar que solo se cubre con una persona, tenéis que acostumbraros a cubrir solo, si es tu caso, en B Evitar que dos cubráis en B, lo máximo posible, excepto cuando hagáis alguna jugada en concreto O porque hacéis alguna ronda de eco y venís dos en B o tres en B, en casos especiales pues sí Pero en el estándar, en lo habitual, se suele hacer con una persona Vale, me habéis dicho eso, que a veces jugáis solo en B y no sabéis como cubrir En B, sinceramente, no se tiene que hacer mucho porque al fin y al cabo solo hay una entrada Y básicamente lo que tienes que hacer es aguantar Voy a explicar un poco el tema con la M4 y con la AWP Pero primero, antes de comenzar, voy a enseñaros como lanzar dos humos que servirían para el tema de retake Vale, voy a adelantar un poco y sería, por ejemplo, pensar que los terros han entrado y queréis retomar B O por ejemplo, tú estás cubriendo por la parte de puerta y ves que van entrando Entonces para no quedarte en puerta, tú lo que haces es retroceder Planta la bomba y tienes que retomar Para ello, os voy a enseñar estas dos humos que tal vez algunos lo sepáis Que básicamente una cae en la parte de oscuro que sería apuntando aquí Y otra en la parte de coche que sería apuntando aquí Vale, como veis, una cae ahí en oscuro y otra en la parte de coche Entonces para la hora de retomar, pues con un par de flashes que pueden lanzar por encima O rebotando aquí, como queráis vosotros Pues podéis entrar y evitar que te maten desde ahí si está alguno La de oscuro seguramente es la que más utilicéis Porque a veces en coche no se suele poner gente Y según las situaciones y quedan dos personas que da una Pues a veces la puedes utilizar o no Eso sería para retomar, así como lanzar por ejemplo aquí abajo pues una molotov Ya sabéis, lanzamos aquí con el crit derecho Aputamos aquí el crit derecho con la molotov para que caiga abajo Y demás, y así limpiar zonas, vale Esto sería para retomar Ahora, comenzamos la ronda, Suso, ¿cómo la defiendo? Antes que nada, si estás en B, intenta aguantar lo máximo posible los recursos, vale Piensa que estás solo en B Tal vez el compañero de medio en alguna ocasión le pueda decir Oye, recárgame el humo de oscuro, etc Te lo podrías realizar, vale Pero en un principio va a estar solo Entonces si tú nada más comenzar la ronda lanzas el humo por ejemplo Vale, sí, ganas que no te ruseen y demás Y a veces incluso te pueden rusear con una flash Pero una vez que te quiten el humo Ya no tienes recursos para aguantar tiempo Para hacer tiempo y que los terros aguanten lo máximo posible en oscuro Tienes una molotov y demás Pero la principal cosa que deberías de guardar sería el humo, vale Ahí por ejemplo al tema de que le hacen un humo para pasar Pues ya te quedas sin humo Y por lo tanto van a hacer el remake mejorando la parte de medio O eso deberían de hacer en un principio Entonces, te aconsejo lanzar el humo al principio O así una molotov, ya sea un humo y una molotov a veces, vale No siempre, vale No siempre tienes que guardártelo Y no siempre tienes que lanzarlo al principio Por ejemplo, a la primera ronda Si tú vienes solo a la primera ronda B Pues sí que puedes lanzar del tirón, del tirón Una molo, un humo ¿Por qué? Porque muchas veces si tienen respawn los terros Puede que te hagan un rush B Entonces, pues eso sí sería de utilidad al principio Pues para que entre el humo tú le puedas pillarle antes el cuerpo y matarle La molotov sobre todo para pararle O si pasan, que se quiten la máxima vida posible Etcétera, etcétera Y rondas donde ellos tengan eco Si tú piensas, ostras, vale Han comprado ahora, hemos ganado, no tienen dinero Vale, van a hacer eco Ostras, puede ser que hagan un rush B Pues sí, en ese tipo de rondas lanzar las cosas Cuando tienen armas Los terros habitualmente lo que suelen hacer es aguantar Raramente, raramente Y lo compraréis Raramente te va a venir un terror y te va a salir del tirón Vale, te pueden pasar Pero raramente Entonces, lo que hay que hacer al principio es aguantar Vienes aquí, escuchas pasos Ostras, vale, no viene nadie Pum, vas aguantando Por lo tanto, te aconsejo que nada más Vengas al principio, hagas así Vengas por aquí Te sitúes aquí Si escuchas que te lanzan cosas Te giras, tal, 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 tal Pum, que exploten Y ya te colocas para pillarlos, ¿vale? Que escuchas pasos que se van abajo oscuro y tal O que se ponen a esa caja Pues tú aguantas aquí tranquilamente Sin ninguna prisa Incluso te puedes subir aquí arriba, ¿vale? Es una buena posición No siempre, pero alguna que otra vez Te puedes poner aquí arriba Y decirle incluso a tu compañero Que se ponga aquí en agujero Te pique un poco oscuro Y pega el disparo Se vaya para aquí Y tú desde aquí arriba Los vayas matando ¿Vale? Eso ya según, pues Como vayáis jugando En caso de que jugues con AWP El lugar más idóneo que sería Para jugar con ellas Solo al principio Te aconsejo tres O bien al fondo de piscina ¿Vale? Al fondo de piscina como siempre Te pones aquí al fondo de piscina Y le pillas el pixel Básicamente tienes muchos ganados tú En esta zona Te pones por la parte de barriles Cogiendo un poco el pixel No te pongas así tan abierto Si eso, si eso, un poquito ¿Vale? Te pides un poco el pixel Si tal Te quedas aquí aguantando Por si salta O pasa uno hacia caja O te vienen entrando Pues tú le ves un poco el cuerpo Y le disparas antes de que entres ¿Vale? Pensar que aquí no les ves Pero cuando van entrando ya Ahí ya les ves ¿Vale? Entonces no te preocupes por eso Y Eh O incluso en la parte de punto En esta zona ¿Vale? Desde aquí Pillas aquí este pixel Y desde aquí también está bastante bien Cuando jugas con AWP Hay gente ¿Vale? Que se pone en la parte de agujero Mmm Sí y no ¿Vale? Hay ocasiones que bueno Te puede servir bien Pero que pasa que si entras en agujero Con AWP tienes tú Y te están entrando del tirón y demás Que tú puedes pegar un disparo Y matar uno Pero luego Lo que vas a hacer Es retroceder Y cuando retrocedes Ya le estás dando Ventaja Al terror Para que Vale Ha retrocedido Pum Saltan por aquí y tal Y ya te van ganando esta zona Y cuando tengan ganada esta zona Es bastante más difícil jugar con AWP En caso de que lo hagas En vez de salir de nuevo y piquear Aguanta aquí ¿Vale? Aguantas aquí Por si pasa uno a piscina O por si sale uno En punto Aguantas aquí un poco Y tal Que plantar la bomba Y no asoman Pues aguantas A que vengan tus compañeros Y ya lo pensáis Como retomar de B Pero digo Lo ideal es que tú juegues Desde punto de B Sin venderlo Lo máximo posible Hay ocasiones Que puedes venderlo Porque es así Entonces aguantamos El máximo tiempo posible En el minuto 1.20 1.10 Que ya quede menos tiempo Que veas tú Que tus compañeros te digan Oye Nadie en larga No entra en medio Tal Lanzo un humo aquí Tranquilamente Hago tiempo Con el humo Incluso puedes lanzar Un ají por ahí No te aconsejo Que sorprenda No te aconsejo Que hagas así ¿Vale? No te aconsejo Que hagas esto Porque Está difícil Si vais a entrar dos Si sois dos Por ejemplo Y queréis sorprender En una ronda de eco Y tal Si Puedes servir Pero si no Está difícil Puedes lanzar incluso Una mola Pensad Estás aquí aguantando Piquéis un poco Piquéis un poco Con cuidado No hay nadie No hay nadie Lanzo una mola ahí Aguanto Vale Limpio Zona esa limpia Y ya está Ya te esperas En este pick Por ejemplo Te esperas en este pick Con el humo en mano Entonces esperas este pick Hay uno ahí Que me ha visto Pego disparo Retrocedo Lanzo el humo Y aguanto Te van a disparar Vale Cuando lanzas el humo Y si te han visto Te van a disparar Por lo tanto Haz tiempo Espera que te disparen A lo que quieras Y tú decides O bien Quedarte aquí Te quedas aquí Para que cuando te entren O aquí O aquí Como veas Cuando te entren Tú Te quedes en este sitio Y les sorprendas O te vas Vale No hace falta Que cuando tú lanzas el humo Te tengas que ir Por narices Los terros pueden pensar Vale Me lanzan un humo Estaba a la izquierda Pero ¿Estará de nuevo a la izquierda? Te pueden lanzar una molo Ahí por ejemplo Rebotada O aquí Y bueno Te pueden joder Pero bueno Eso suele pasar Como en muchas cosas Y Vale Otra cosita Por ejemplo Rondas Donde por ejemplo Tienes un mal respawn ¿No? Rondas donde tienes Un mal respawn Y dices Ostras En B Llego más tarde en B Vengo por aquí Pues yo lo que hago Muchas veces Es lanzar la flash Ahí atrás ¿Vale? Lanzo esta flash ¿Qué hace esta flash? Pues Le explota Básicamente A la entrada de túnel Entonces Si los terros Venían a rush Del tirón Puedes hacer así Pum 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 Explota la flash Y están cegados No entran Echan para atrás Se bloquean Entonces tú ya puedes retomar Esto más rápido Lanzas la flash ahí Y te abres por aquí Tú no te sigas Y ellos sí Entonces ya puedes pillar un poco el pixel Saltas aquí Pillas un poco el pixel Y ya puedes matar Pensar ¿Vale? Jugar en B con mucha cabeza En B tienes que jugar Con muchísima cabeza Básicamente en B Es cabeza Si tienen AWP No asome Pero es que no se te ocurra asomar Cuando juegas Cuando ellos juegan con AWP Y hay una AWP Aquí apuntando Por ejemplo Y tú Y tú No tienes Aguantas ¿Vale? Aguanta aquí Aguanta aquí si quieres Aunque no te aconsejo tampoco Porque el AWP Se va a abrir Poco a poco Y te puede pillar a ti el pixel Pero si tú tienes Por ejemplo AWP Y ellos también tienen una En un principio Te pueden llegar antes Entonces O bien Te pones aquí Y te esperas Te pones aquí Y te esperas A que ellos entren O aguantas aquí ¿Vale? No te la juegues Y saltes aquí O lanzas el humo O lanzas el humo Y te vienes aquí Y ya te colocas Pero si ellos tienen un AWP No piques No piques a la AWP No piques O lanzas un humo Y aguantas Haces tiempo O por ejemplo Cuando te lanzan Por ejemplo Este humo de aquí ¿Vale? Cuando te lanzan Este pequeño humo de aquí Tener cuidado De que se suban A la parte de cajas Cuando te lanzan Los terros Este humo Esperáis dos segundos Lanzáis un ají Y te pones por esta zona Te pones por esta zona Mirad que no entren por aquí Y que no se suban ahí Te esperas un rato Vale No viene nadie Vale Vale No viene nadie Vale Vale El humo se está yendo Pues yo ya me voy para atrás Me coloco Sé que no han entrado nadie Y te colocas en una posición Yo suelo jugar mucho Por esta zona de aquí ¿Vale? Cuando estás solo con M4 Y cuando ellos tienen una AWP Por ejemplo Sobre esta zona de aquí Cuando te pones en esta zona de aquí Tener en cuenta esto ¿Vale? Tener en cuenta aquí arriba Porque muchas veces Lo que hacen es hacer esto Vienen por aquí Se suben aquí Y Te pueden pillar ahí ¿Vale? Entonces tener cuidado Te pones aquí Y estás atento aquí Y aquí ¿Vale? Y poquito más Poquito más De verdad chicos No hay mucho que cubrir en B Como digo Mucha cabeza Aguantar lo máximo posible No lancéis todo del tirón No gastéis todos los recursos del tirón Excepto en rondas de eco Donde veas tú que pueden entrar Incluso aguantas aquí un rato O escuchas que lanzan flashes Ves que aguantas aquí un rato en B Estoy cubriendo B Ta 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 tal Hostia lanzan flashes y tal Esperas aquí Ves como explotan Lanzas tú la tuya Entras Y entra Y lanzas y entras ¿Vale? Y ya te puedes matar a alguno Y poco más ¿Vale chicos? Con mucha cabeza Así que nada Espero que os haya servido Servido Os haya servido este vídeo Cualquier duda Comentádmela por los comentarios Y os responderéis Sin ningún problema ¿Vale? Si hay alguna cosa Que no está clara Si queréis en el próximo vídeo Antes de explicar Cómo atacar Hago un pequeño repaso A B Así de 2-3 minutillos Para que Os aclare más dudas Y nada Dejar un buen like Y un comentario Si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós ¡Gracias!